Hoy vamos a hacer un delicioso pico de gallo con piña y lo único que necesitas es piña, jitomate, cebollita morada y pepinos. Todo cortado en cubos más o menos del mismo tamaño, que no estén muy grandes y lo único que vamos a hacer es mezclar todo. Cuando tengas la mezcla bien hecha, coloca un buen puño de cilantro, agrega sal, agrega pimienta y tienes este pico de gallo listo para disfrutar con lo que más te guste. Queda perfecto con pescado, con pollo, con carnes, la verdad es que queda con todo, es una verdadera delicia. Yo lo voy a probar aquí con un totopo, mmm, riquísimo, quedó estupendo. Si crees que necesita más sal, ponle más sal, si está perfecto, pues ya está listo para servir en tu mesa. ¿Con qué servirías tú este delicioso pico de gallo? Cuéntame en los comentarios.